El nuevo informe por la Secretaría de Salud entregado el jueves 11 de febrero confirmó el fallecimiento de cuatro personas, una mujer y tres hombres, cinco nuevos casos más, mientras que 110 personas lograron recuperarse del virus. La tasa de recuperación de pacientes es de un 92,6%, por ello se le reitera nuevamente a la comunidad barranqueña que se proteja, evite las aglomeraciones, cumpla las normas de bioseguridad y de igual manera respete las medidas del toque de queda, ley seca y pico y cédula. En unión y con disciplina se logrará reducir las cifras del contagio en el distrito. En Barranca Bermeja